Muy buenos días, queridos alumnos del primero medio Un gusto volver a saludarlos ya en otra semana, en nuestra última patita del año Así que muy feliz de poder volver a comunicarme con ustedes a través de las pantallas Espero que estén muy bien en sus casas Ya hoy día comenzamos con un nuevo contenido Quiero aprovechar y felicitar por el trabajo ya entregado de la carátula digital Era un trabajo que era complejo porque el tema del área digital no lo hemos desarrollado Y es un área que requiere de práctica y requiere de ir revisando algunos software Pero tuvimos bastantes semanas para poder completar ese proceso Así que felicitarlos por eso ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron en esos trabajos? Tiene que ver con la distribución de los elementos Y que estuviesen todos los elementos que se pedían también, ¿cierto? El título, las canciones Y cómo se diagramaba esto para que funcionara y fuese visualmente atractivo Así que ya el día jueves van a tener sus evaluaciones en sus correos Así que ahí los invito a que se ingresen al link de forms Para que puedan revisar los comentarios que ahí aparecen para cada uno de ustedes Así que hoy día los quiero invitar a que revisemos este nuevo concepto Que está muy ligado a lo que hemos realizado en el año Con el graffiti, con el stencil, con esto del estampado, la arquitectura Tiene mucho que ver con todo eso y con el acto urbano Vamos a trabajar con el concepto de la pintura mural Tenemos cinco semanas también para este proceso Luego les voy a comentar de qué se trata En la pintura mural, ustedes dicen cómo lo vamos a hacer en la casa Obviamente lo vamos a disminuir de tamaño Y lo vamos a hacer con los materiales que podamos trabajar Pero la idea es que podamos aplicar los conceptos Y estos artistas representativos de Chile Para poder trabajar con eso ¿Cuál es nuestro objetivo de hoy día? Crear trabajos y proyectos visuales basados en tu imaginario personal Porque ustedes van a seleccionar el tema que van a trabajar Investigando el manejo de materiales sustentables En procedimiento de pintura mural No necesariamente tienen que ser sustentables Vamos a utilizar los materiales que tengamos en casa ¿Qué es el muralismo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ya hemos revisado hartas cosas Ya saben de qué se trata esto de trabajar en espacios más grandes ¿Cierto? Se denomina muralismo la creación de pinturas murales Es decir, la obra que se realiza a lo largo del muro o pared En este caso lo vamos a adaptar a nuestra realidad El término aluda a este tipo de arte A los conocimientos y habilidades que se necesitan Como para poder desarrollarlo Y el movimiento que surgió en torno a este El muralismo como técnica es pintar un muro Pero también se le llama muralismo A una corriente artística que nace Desde la prehistoria hasta el día de hoy Obviamente no con el nombre de muralismo Pero así se ha ido desarrollando desde esa época Este formato de pared Aquí tenemos una obra de Dasig Fernández Que es bastante conocida Obra aquí en Chile También tiene obra de manera de carácter internacional Bastante reconocida Vamos a revisar algunos puntos claves del muralismo ¿Para qué sirve esto? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué es lo que debe tener para que cumpla este concepto de muralismo? La poliangularidad Que desde todos los lados que yo pueda observar este mural Se pueda ver con claridad cuál es el dibujo Cuál es el ícono Cuál es el mensaje Lo que significa que en el mismo plano Hayan tamaños también y puntos de vista Debe plasmar una historia Es necesario que tenga un contenido El muralismo se caracteriza por tener un contenido específico Para entregar un mensaje específico No solamente a través de lo visual Sino que también a través de la emocionalidad Por eso se utilizan los colores La excesividad de color La monumentalidad Lo que se supone Que se tenga que llevar a cabo en paredes De ciertos tamaños Y con una característica concreta De material de composición Este carácter de lo grande De lo gigante Para poder llegar a mucho público Por regla general Cuentan con un gran colorido Como lo mencioné Y es que se considera que Ello trae consigo Que no solo le llama la atención De la gente Sino que también despierta Las emociones necesarias A esto de transitar En un espacio público Y llegar con un mensaje potente Debe ser a través del color Y a través de lo llamativo Para poder introducirnos en esto Porque vamos con muchas interacciones Cuando vamos caminando Vamos a revisar un poquito Chiquillo Cuáles son los antecedentes históricos Del muralismo La primera pintura de la historia Rupestre Aquí les tengo Algunas pinturas rupestres En las cuevas paralíticas Podría ser Nuestros primeros indicios De arte mural La pintura sobre muros y pared Dominó durante la antigüedad Y durante la edad románica También Y decayó en el gótico Porque ya ahí empezamos A trabajar Todo lo que tiene que ver Con los vitrales Con elementos De otro tipo arquitectónico Que después se vuelven a retomar En el renacimiento Con las obras de Rafael Y Miguel Ángelo La capilla Sixtina En las que se trabajó Los frescos Es que el material Al óleo Pero en murales Y en espacios No solamente Verticales Sino que también En la parte superior Posteriormente Se han limitado A las paredes De los edificios Y techos También en el arte Barroco Y rococó Como ornamentación Recuerden que estos artes Son de altos elementos Y de altas cosas Y de altas decoraciones Y aquí Les presento A las obras De Rafael y Miguel Ángelo Que yo creo que Las han visto Aquí tenemos La creación de Adán Y que Aparece aquí también El trabajo de Rafael Los muralismos También nace Principalmente En Hispanoamérica Llegó después Para acá Y tenemos Al famoso Al famoso Muralismo mexicano Con Diego Rivera David Álvaro Siqueiro Y José Clemente En México Que también fueron Unos precursores Que cuando llegaron A Chile Bueno Específico uno Ayudó a que empezara A también iniciarse El movimiento El movimiento muralista Acá en Chile México fue el pionero Del movimiento artístico En el mural Como tal En Chile Llega también Su influencia Destacando Algunos artistas Como La brigada Ramona Parra Mario Toral Y otros que vamos A revisar Más adelante Acá tenemos Una obra de brigada Ramona Parra ¿Cuáles son sus características? ¿Qué creen ustedes Que caracteriza esta obra A diferencia De otros tipos Murales? ¿Qué creen ustedes? La línea Por ejemplo La línea Es un borde negro Un borde marcado Los colores Son parejos Hay poca gradación Es más icónico Y también Tiene texto Tiene ilustración Y tiene Íconos De dibujo Y la pintura Mural en Chile Nació al amparo De la revolución mexicana Como lo acabamos De mencionar Con la formación Del partido revolucionario Institucional A fines de la década Del 30 Y conscientes Por la necesidad De unir al pueblo Un tono Mismo ideal Político Social Aquí nace un poco La politización Del arte Y aquí se utilizaba Como un fin Para entregar Un mensaje Y no propiamente Como un arte Por el arte Resaltando Sus características Como arte Sino que tiene que ver Más bien Con un fin político El muralismo En Chile Está presente Como tal A partir de fines De la tercera década Del siglo XX Con las visitas A nuestro país Del muralismo mexicano David Alfaro Siqueiros Que viajó a Chile Y realizó su mural Muerte de la invasión En la escuela de Chillán Y a partir de ese momento Ya empezó a repercutir El movimiento Del muralismo mexicano En nuestro país Obviamente después Se fue modificando Y se fue transformando Por ejemplo Algo como este Que es mucho más Urbano Mucho más Relacionado Con el mundo Del graffiti Con las ideas Más de De lo local Y de lo de barrio El concepto de barrio También Nace con esta idea Y vamos a ver Algunos representantes Actuales Como más famosos Que podemos también Utilizar Los vamos Se los voy a mencionar Ustedes después Pueden seleccionar Uno o dos de ellos Para poder crear su obra ¿Ya? Dasig Fernández Como lo mencioné Al comienzo Tiene este trabajo De mancha Este chorreado Muy característico De él Los colores son Fluor Son muy fuertes Y hace contraste También con fondos Muy parejos Como el negro ¿Ya? Y tenemos Anticastro Que tiene esto Un poquitito más Pictórico Porque un poquitito Más cercano Al uso De la gradación En la pintura Pero trabaja Con estos personajes Que no tienen Figuración No se No se reconoce bien Lo que es Es un poco abstracto Y figurativo a la vez Pero trabaja También con conceptos Muy nacionales Alejandro Mono González Que Pertenece a la brigada Ramón Aparra Pero también trabaja De manera Solitaria Aquí tenemos Las obras Que sigue con las mismas Características Del borde parejo Del borde negro Y del color Sin gradación Y Osvaldo Barra También chileno Que trabaja con Ideas mucho más cercanas Al muralismo mexicano Si se dan cuenta Se parece mucho Al trabajo De Diego Rivera Y a los otros Dos muralistas mexicanos Y aquí una mujer Macarena Que es Macay Que es El apodo Que utiliza Que trabaja con El concepto Mucho más Femenino Y la utilización De ahí Con la utilización De elementos Geométricos Y la brigada Ramón Aparra También en su Esplendor Con estos bordes Bien marcados Hexe Que está Este trabajo Está en Valparaíso Se puede observar Desde los cerros Y Char Kipun Que también trabaja Con Mucha saturación De elementos Si se dan cuenta Mucha decoración Muchos elementos Gradación Y elementos Súper contemporáneos Y el uso Del color potente ¿Qué haremos? Entonces Un mural Sobre papel O muralla Respondiendo A una temática De selección Personal Ustedes van a elegir Que es lo que van a querer Transmitir En ese mensaje ¿Qué material Les van a necesitar? Va a poder ser Sobre un soporte Si ustedes tienen La posibilidad De pintar Sobre una muralla O una pared De su pieza O algún espacio Que les dejen Intervenir No es obligación Pero si tienen La posibilidad Lo pueden hacer O van a unir Dos pliegos De cartulina Blanca O de color que sea Porque como Las van a intervenir Dos pliegos Para poder crear El mural Al momento de sacar La fotografía Tiene que estar Sí pegado Sobre un soporte Vertical Sobre una pared Al sacar La fotografía Pinturas Las que tengan Pueden ser pinturas Acrílicas Pueden ser Témperas Pero tiene que ser Pintura líquida Tiene que ser Que se trabaje Con la brocha O con el pincel No con lápices Pinceles o brochas Lo que tengas en casa Lápiz grafito O carruñillo Para hacer el boceto Y la croquera También para hacer el boceto Otra obra de Dasig Fernández Que si se dan cuenta Se mantiene Este carácter De chorreado De los colores Fluor Vamos a revisar El paso a paso Entonces Primero Van a seleccionar Un espacio a intervenir Ya el espacio en casa O van a seleccionar La cartulina Definir soporte Donde lo realizaré La cartulina O la muralla Seleccionar el tema De interés Para la obra Eso lo van a escribir A la croquera Cuando me envíen El avance obligatorio Para yo saber Cuál es el tema Cuál es el diseño Y cuál va a ser el tema Perdón El mensaje Que quieren transmitir Crear boceto La croquera Con el mural Dibujando Ilustraciones Y o tipografías Pueden ser solo dibujos Puedes mezclar con letras También puedes escribir Un mensaje O solamente Pueden ser dibujos Definir los materiales Que utilizaré Qué tipo de pinturas Tengo Ya Definir dirección De la obra Si va a ser horizontal O vertical La mayoría de las veces Trabajo horizontal Pero hoy en día Ya Se ha ido Implementando El trabajo vertical Comenzar a trabajar A traspasar El diseño Al formato definitivo Y realizarle El registro fotográfico Para la entrega Aquí se me fue la entrega Y aquí está La obra de Mackay Que también Tiene estos factores Como tipo collage En este mural Con un mensaje Súper potente Y con este tipo De De tendencia Como de los 60 Que también se logra distinguir ¿Cuáles son los requisitos Mínimos del trabajo? Primero El boceto debe tener Debes Debe tener Ser enviado No Debe ser enviado En la fecha obligatoria Con los siguientes requisitos Idea O tema Que esté bien definido Escríbalo Para yo poder revisarlo La foto El artista Que ustedes van a seleccionar De los que yo presenté Deben seleccionar Uno o dos De inspiración ¿A qué me refiero Con inspiración? Pueden utilizar Los bordes negros Por ejemplo Pueden utilizar El personaje principal Pueden utilizar La gama de colores Algún elemento característico Del artista Selecciona Uno o dos artistas De inspiración En la creación Ay perdón Me salte aquí Materiales a utilizar El espacio Donde lo van a hacer Y el diseño Y la idea dibujada Después Seleccionar Uno o dos artistas De inspiración Como les acabo de mencionar La obra final Debe responder Al procedimiento De pintado Puede ser Con pinceles O con spray Lo que ustedes Mejor la acomoden El spray Mucho más difícil De trabajar Y de controlar Así que Si no tienen Experiencia Les recomiendo Que deshacer con pincel Pero si alguno De ustedes Tiene experiencia Con el spray Lo puede hacer Y si va a utilizar El spray No puede utilizar Carturina Va a tener que buscar Un suporte más rígido Que puede ser Un cartón Forrado De un cartón Piedra Pero primero El cartón Piedra Tendríamos que Pintarlo un poquito Para que no me Chupe tanto El spray La obra final Debe demostrar Con claridad El tema Seleccionado Y el O los estilos Del artista Seleccionado Como inspiración La obra final Debe responder Al formato De pared o muralla O de dos pliegos De cartulinas Pegadas Ahí está La medida De cada cartulina Acá tenemos Otra obra De Inti Castro Si se dan cuenta Siempre utiliza Como estas gradaciones Acá estos dobleces Este pliego Este trabajo Muy pictórico Y también Este trabajo De elementos simbólicos Alrededor Y nos vamos A la fecha Como les mencioné Tenemos cinco semanas La fecha final Es el 17 de octubre Es solamente La fecha de entrega Para artes Y música Y escénicas Ya Solamente las artes Terminan en Esta semana Del 17 Las otras Las otras asignaturas Siguen con su proceso Normal Y la evaluación La primera de diciembre Ay me equivoqué Es aquí noviembre Perdón Nosotros terminamos El 17 de noviembre ¿Ya? Así que Hoy día martes 13 Tenemos la clase de introducción El próximo martes 20 De octubre Tenemos el envío Obligatorio Por correo Donde me van a enviar El boceto Dibujado Del mural Con los requisitos Que yo les pedí Al correo electrónico El martes 27 La base es opcional Al igual que el martes 3 Y ya el martes 17 Tenemos una vacación Unas vacaciones entremedio El martes 17 De noviembre Es la evaluación final A través de forms Como siempre Lo hemos realizado Acá tenemos también Otro tipo de Mural Mucho más icónico Con símbolos Con elementos Geométricos Que pueden ustedes Trabajar Y les dejo La rúbrica Chiquillos Para que puedan Revisarla El boceto enviado Responde a los requisitos Mínimos Que les solicité No solamente Basta con que lo envíe En el boceto Tienen que cumplir Con estos Elementos Que yo pedí En el boceto Ya Que esté descrito Tal y tal elemento La obra final Responde correctamente Al procedimiento técnico De pintar En pincel O aerosol O brocha La obra final Responde con claridad Al concepto Que ustedes eligieron Si vamos a hablar Sobre La igualdad de género Por ejemplo Tiene que entenderse Con claridad Que ese es el tema Que estoy trabajando Se logra visualizar Con claridad El estilo O el lenguaje visual De los artistas Seleccionados Como inspiración La obra En su totalidad Responde al concepto De muralismo Utilizando los materiales Y formatos solicitados Que no quede Ni más chico Que no esté con lápices Por ejemplo Que responda A esos elementos Y les dejo Estos links de apoyo Para que puedan revisar La historia del muralismo Algunos Algunos reportajes A muralistas A agrupaciones Para que lo puedan revisar Y mis datos Que ustedes ya tienen Pero pues se los dejo De igual forma Porque siempre me preguntan ¿Cuál es el correo? Entonces la idea es que Puedan revisar el material Como corresponde Que está acá Así que chiquillos Los dejo invitados A comenzar a trabajar En este nuevo En esta nueva evaluación Que es evaluación Número 4 Es la última del año Así que A trabajar Y a disfrutar Lo que van a empezar a hacer Así que elijan un tema Que les llame la atención Que les guste Y busquen un espacio Que también puedan intervenir Acorde a lo que Los dejen hacer En casa Así que Los dejo invitados Que empecemos No lleguen A último momento A trabajar Vayan sacando fotos Al proceso Súper importante Y el envío obligatorio Súper importante también Porque si vieron Hay dos ítems Con sus puntajes Así que les dejo Un fuerte abrazo Y nos vemos La otra semana Que estén muy bien Gracias ¡Gracias!